Santo Evangelio, viernes 22 de septiembre de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3 Después de esto, iba por los pueblos y las aldeas predicando el reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que había curado de espíritus malignos y enfermedades. María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y algunas otras, las cuales le asistían con sus bienes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23